¡Hola, manita hermosa! En esta ocasión te traigo un tip para que hidrates tu crema aprovechando que he hecho este maquillaje para las fiestas patrias de aquí de mi hermoso México por ahí ya dejé el videíto si gustas pasar a verlo, ya sabes entonces bueno, te voy a dar un tip súper súper rápido de cómo es que yo hidrato mi crema la verdad a mí me va muy bien, yo tengo el cutis como mixto a graso la verdad que esta zona de la zona T la tengo bastante grasosa entonces pues bueno, ustedes tienen cualquier crema que ustedes utilicen para hidratar su rostro yo estoy utilizando esta de la marca Avon, que la verdad es buenísima y muy económica entonces yo por aquí tengo un poquitito de aceite de oliva del extra virgen y lo único que voy a hacer es aplicar unas gotas yo más o menos a esta crema que tiene 100 gramos esta le aplico unas 10 gotitas no le aplico mucha, la verdad es que a mí no me saca más grasa el aceite de oliva extra virgen es súper bueno para el rostro a mí no me saca más grasa, no me deja grasoso, no me deja... la verdad es que al contrario, yo lo siento más hidratado con estas gotas que yo le pongo entonces más o menos las voy a... le voy a poner aquí y bueno, yo decidí aplicarle 15 gotas, le iba a aplicar 10, pero la verdad es que decidí 15 entonces ahorita ya nada más la voy a mezclar si tú tienes un tamaño más grande o más pequeño de crema puedes empezar con 5, la mezclas, te la aplicas y sientes como la sientes después puedes aplicarle otras 5 y otras 5 y así sucesivamente hasta que tú tengas la hidratación que tú necesitas o que tú quieres no te aconsejo que tampoco sea mucho aceite porque entonces sí lo vas a dejar muy grasoso pero la verdad es que les digo, miren, para esta que tiene 100 gramos ya la voy a aplicar 15 la verdad es que esta crema la voy rellenando ya me la terminé una vez, pero como encargué el pomo grandote, ese que viene se me terminó y la voy vaciando aquí y la voy igual hidratando así la vez pasada le puse 10 ahorita decidí ponerle 15 y me va súper bien así es que ahora ya nada más con algo muy limpiecito lo voy a mezclar y la verdad es que me va súper bien el aceite de oliva, lo estoy amando o sea, me encanta para comerlo y me encanta para aplicarlo en mi piel entonces no queda, no cambia para nada la textura de la crema no la vuelve ni más líquida ni nada en esta crema me queda como si no le aplicara nada acá es un poquitito el color que cambia, un poquito nada más se ve un tantito así como verdecita, pero pues no pasa nada a mí me va bien entonces bueno, ya yo la he mezclado y me la aplico de manera normal yo salgo al sol, ya saben con mi bloqueador pero igual siempre trato de cubrirme con una gorra, con una sombrilla con algo, a mí no me ha sacado manchas este aceite de oliva ni nada ya depende de tu rostro, depende de qué tan sensible no seas al sol así es que yo te sugiero que siempre te cubras y te protejas con un protector solar a mí me va súper súper bien con esta crema eso ha sido todo y espero que este tip te sirva, te guste y que me comentes si la hidratas así, si haces más hidratante tu crema, cómo te va así que eso ha sido todo, muchísimas gracias por pasarte por mi canal te mando un abrazo ya hasta donde tú me miras nos vemos para la próxima, hasta luego